Cuba Información En 1999, en la Cumbre América Latina-Unión Europea, Fidel Castro interpeló a los mandatarios europeos sobre el anunciado nuevo concepto estratégico de la OTAN. Les preguntó si los países de América Latina y el Caribe estaban o no comprendidos dentro de esa nueva estrategia. Hubo aplausos, pero nadie respondió. Hasta que, 19 años después, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciara la entrada de su país en la OTAN. Este anuncio no solo rompe con la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, que Colombia suscribió en La Habana en enero de 2014. Es, además, un disparo a proyectos de integración continental como UNASUR o la CELAC. De esta manera, la OTAN tendrá ya de forma orgánica una punta de lanza para la intervención en Venezuela, tras un proceso de desestabilización política, económica y social de varios años. Igual que en Yugoslavia, en Libia y en Siria, donde organizó y financió grupos armados para derrocar a gobiernos incómodos, la OTAN, podrá poner el entrenamiento, la asesoría y el apoyo logístico para los grupos paramilitares colombianos que colaboren en la preparación del escenario prevélico en Venezuela. Para los intereses y la soberanía de América Latina, Colombia es una verdadera anomalía política e histórica. Fue el único país de la región que envió tropas a la Guerra de Corea. Durante la Guerra de las Malvinas, se sumó a las acciones de política exterior de Reino Unido y Estados Unidos. Después, aplicó el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina para satisfacer los objetivos estratégicos del Pentágono. Respaldó la intervención en Irak y numerosos mercenarios colombianos, la mayoría exmiembros de las Fuerzas Armadas, hoy participan en conflictos como el de Yemen. ¿A dónde nos conducirá la nueva doctrina de la OTAN? Preguntó Fidel en 1999, sin respuesta del poder político y haciendo frente a las burlas y manipulación del poder mediático. El tiempo ya ha respondido a su premonitoria pregunta.